saludo mis amigos que tal se han preguntado ustedes por qué nuestro smart tv tiene esta presentación de juego en nuestra pantalla verdad como ustedes pueden ver aquí tenemos una presentación de juego en nuestra pantalla es una promoción nueva que tienen nuestro televisor verdad pues es que la es que en nuestro televisor nosotros podemos jugar muchísimo juego diferente una gran variedad de juegos sin necesidad de tener que instalar juego o de descargar aplicaciones para poder usar juego en nuestro smart tv pues en este momento le vamos a explicar paso por paso donde ustedes lo van a encontrar y cómo jugarlo pues mi gente yo lo encuentro bastante interesantes pues ahora vamos a pedirles de favor antes de iniciar que si no están suscritos al canal que se suscriban y ahora le vamos a explicar dónde encontrar los esos juegos en su televisor smart tv pues aquí en esta parte arriba vamos a ir donde dice aplicaciones tocamos aquí y aquí vamos a bajar hacia abajo por acá y aquí también vamos a bajar hacia abajo donde tenemos todas las otras aplicaciones instaladas verdad y por acá vamos a bajar hasta el final pero todas estas opciones que tenemos por aquí como ustedes pueden ver son opciones de juego pues yo voy a entrar en esta que dice típica que desde aquí mismo también me voy a dirigir a estas otras opciones que nos presentan aquí de juego verdad la cual en cada una de estas aplicaciones que entremos vamos a encontrar una gran variedad de juego diferente en cada una de estas opciones que tenemos aquí como ustedes pueden ver verdad pues yo voy a entrar a alguna de estas opciones de juego para mostrarles a ustedes la gran variedad de juego que tiene están que tienen estas opciones como todos pueden ver voy a entrar aquí y aquí como todos pueden ver tiene una gran variedad de juego aquí en esta parte de abajo voy a entrar aquí vamos a esperar que cargas acá y todo esto que están aquí todo esto iconos son juegos diferentes que podemos utilizar en este caso yo voy a probar uno de estos simplemente a entrar hay juegos muy interesantes en todas estas opciones voy a entrar aquí y lo mejor de todo es que lo podemos manipular desde el control de nuestro televisor sin ningún problema vamos a entrar aquí vamos a esperar que cargue al juego muy interesante simplemente estoy entrando a este porque se me ocurrió para mostrarle a ustedes como ejemplo verdad simplemente vamos a entrar y vamos luego a salir simplemente para que ustedes 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 lo vean verdad y aquí como ustedes pueden ver este es un juego de bolita como decimos verdad pues está bastante interesante para uno entretenerse vamos a salir de aquí vamos a mostrarles algunas opciones más pues vamos a buscar otra opciones más de juego por ejemplo déjame entrar acá y aquí también tenemos una gran variedad así como ustedes pueden ver todas estas opciones que tenemos aquí son juegos diferentes en especial ese de barco que le presenté ahí está bastante interesante ese juego que ya yo lo es utilizado en algunas ocasiones verdad pues salimos de aquí también porque ya ustedes están viendo las diferentes opciones que tenemos en esta parte aquí tenemos uno de carro también vamos a salir de aquí pues mi gente ya que usted ha abierto esa opción de juego la pueden buscar aquí en la parte de reciente donde te haya utilizado aplicaciones recientes verdad entonces aquí usted va a encontrar todas esas opciones que usted ha abierto y lo va a encontrar ese juego bastante fácil porque quedan guardados en la parte de reciente verdad ya desde aquí lo puede abrir sencillamente lo tiene que hacer es iniciar un juego si usted quiere jugarlo pues mi gente hasta aquí ha sido este vídeo si a usted le ha gustado el vídeo le vamos a pedir por favor que se suscriban al canal si no están suscritos para darle más informaciones como esta y hasta el próximo vídeo si no están suscríbete